Oigan, una vez más Pixar nos vuelve a transportar a este mundo de fantasía que tanto nos gusta, tanto a grandes como a chicos. Y a Gail, el personaje de esta novedad que vemos por ahí en este póster, le da voz ni más ni menos que Erika Buenfil, que aquí está con nosotros. ¡Ay, sí! ¡Qué padre, qué padre oportunidad! ¿Cómo llega a ti este personaje? Ay, pues, este, lo voy a decir textual. Estaba yo, así que viendo la tele, y me llega un mensaje en el teléfono. Oye, Erika, te estamos buscando para una película de Disney Pixar y que es una película de... ¡Sí! ¡Sí! Estaba desmayada. Oye, pero ¿podemos hablar con...? ¡Sí! ¡Sí! Entonces ya me hablo por teléfono y entonces ya me explican, no sabía nadie de qué se trataba, no sabía y ya estaba diciendo que sí, así fue. Entonces, automáticamente, pues, ya pasé la información con mi manager y demás, pero todavía antes le digo, no digan nada, di que sí. O sea, me emocionaba muchísimo. Así, literal, llegó mágicamente un mensaje a mi teléfono y mágicamente dije que sí. No, es que ¿cómo decir que no? No, ¿cómo decir que no? Y aparte era un sueño. O sea, como un sueño que siempre tienes, yo quiero ser el doblaje de alguna película, yo quiero ser un muñequito o una muñequita o quería hacer algo. Y cuando llegó, entonces así fue. Y fue como te lo imaginaste, esta experiencia, ¿qué fue lo más retador de Darby Daguerre? Lo más retador, yo nunca había hecho doblaje y fue la primera vez. Y entonces yo iba muy nerviosa, no conozco, no he visto, no había visto nada de la película, me mostraron mis escenas. Al principio dije, yo no voy a poder con esto, pero conté con la dirección y con la guía de muy buena gente que me hizo hablar diferente. Porque para cine es completamente diferente que actuar en una telenovela. Tienes que darle toda la intención a la voz. Fue difícil, pero pude, pero pude. Bueno, eso creo, quiero ver qué tal salió. Porque aparte, digo, lo tienes en pantalla, estás viendo la escena, pero estás oyendo, pero estás leyendo. O sea, son como los dos elementos al mismo tiempo. Yo trataba de memorizar las frases para poder hacer un poquito el lipsync, lo más parecido a lo que el dibujo decía. Me puse nerviosísima, sentí que no lo lograba, pero íbamos poco a poco, me llevaron de la mano muy bien. Y de aquí para el real, espero que sigan llegando muchas más. Seguramente sí será.